Y que trae una oportunidad, pero es demasiado tarde, porque se dio cuenta que en su corazón no había amor. Entonces, a tal príncipe hermoso y bello, se fue convirtiendo en una espantosa bestia. Avergonzado por su aspecto, se cierra en el castillo, siendo un espejo su único contacto con el mundo exterior. La rosa que la anciana le había regalado era una rosa encantada y duraría hasta los 21 años del príncipe. Entonces, él tenía que buscar a una doncella para enamorarse y ella también para enamorarse de él. Si lo lograba, podría romper el hechizo, pero tenía que caer el último pétalo de la rosa, porque si caía, el hechizo jamás se rompería. Entonces, el príncipe cayó en desesperación porque no encontraba a ninguna doncella. Se desespolvó tanto, porque ¿quién podría amar algún día a una bestia? Esta es mi pequeña idea, un lugar cada día igual. Con el sol, se levanta todo, despertando así. Ya llega el panadero como siempre, su misma familia a vender. Desde el día que llegué, todo sigue igual que ayer, nada vuelvo de contar. Ah, este libro lo he leído más de dos veces y no me canso de leerlo. Oh, es un gran romance. El apuesto príncipe llegó y, como está cantado, ella no descubre que me queda al final. Ah, hermosa historia. Hola, Bella. Hola, Gastón. Dame mi libro. Este libro, Bella, pero si no está ilustrado. Qué aburrido leer libros así. ¿Sabes algo, Gastón? Algunas personas utilizamos nuestra imaginación. Dame mi libro. No vaya, ya es hora de leer tantos libros y mejor te piques en algo más importante. En mí. No es bueno que la mujer lea, la hace pensar, le da ideas. Estaba pensando en por qué mejor no vamos a la taberna y te invito a ver mis trofeos de cacería. Eh, tal vez en otro momento, Gastón. Debo ir a ayudar a mi padre. ¿Su padre? Sí que es un viejo chiflado. Ese sí que necesita ayuda. Mi padre no está loco. Mi padre es un gran genio. Padre, ¿pero qué ha pasado? Es que este experimento está cansado de hacerlo mil veces y no funciona esta cacerra inútil. Papá, papá. ¡Aaah! Dime, hija, dime. No te hayas perdido, papá. Mañana ganarás el primer lugar en la feria y serás un famoso inventor. Bueno, hija. Dime, papá, ¿en qué te puedo ayudar? Lo arreglaremos ahora mismo. Pásame a la pista ofresora. Pista ofresora. Esta, papá. Toma. Papá, ¿puedo hacerte una pregunta? Dime, hija, dime. ¿Crees que soy extraña? ¿De dónde sacaste esa idea? Es que nunca me he sentido bien en este lugar. No hay nadie amable con quien hablar. Y el joven Gastón no está puesto. ¿A ese joven? ¿Gastón? Está puesto. Sí. Y engreído a la vez. Papá, no es para mí. Papá, ten más cuidado, por favor. ¿Cómo va tu experimento, papá? Bueno, ya tú estás listo. Vamos a ver. Jala la palanca, papá. Papá, funciona. Funciona, funciona, papá. Funciona, funciona, papá. Funciona. Funciona. Bueno, hija, ya está listo. Entonces, como ya está listo, me voy a la feria. Sé que te da bien, papá. Te voy a traer una rosa hermosa para ti, hija preciosa. Adiós, papá. Y me salió el verso sin mucho esfuerzo. Adiós, hija. Venga, 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 venga. Qué raro. Eso es lo mismo de siempre. ¿Qué ha pasado dos veces por aquí? ¿Eh? No reconozco nada, pero no importa. Seguirá por este atajo y llegará a la feria en un dos por tres. En cinco. No reconozco nada, pero no reconozco nada. 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 No reconozco nada, pero no reconozco nada, no reconozco nada. Un candelabro que habla. Un candelabro, señor, pero qué modales son eso? ¡Fantástico! ¡Hazme español aquí! Permítame explicarle algo. El camarero se perdió. ¿Y qué haces aquí? Es que ya me perdí en el bosque. ¡No eres bienvenido aquí! Perdón, Mesías, perdón, perdón. La venía a la presia, ¿verdad? ¡Yo quería un refugio! ¡Mentira! Ahora, por su juventud, le daré mi pecarero para siempre. ¡No, papá! Hija, ¿cómo llegaste aquí? ¡Qué he tenido, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¿No lo ves que está enfermo? ¡Por favor, libéralo! ¡Ya te lo suplico! ¿No lo ves que suplico, anciano? ¡No! 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 ¡Espera! ¡Yo me quedaría aquí! ¡No! 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 ¿Cómo harías su lugar? ¡No, bella! ¡No! ¡Si lo liberas! ¡Si me quedo! ¡¿No dejarás libre! ¡No, bella! ¡No guardas! ¡Pero tendrías que ir a la equipa siempre! ¡No, bella! ¡Me quedaré yo de su destino! ¡Me quedaré yo! ¡Me quedaré yo! ¡Hecho! ¡No, bella! ¡No! 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 He visto al menos lejos que se queda por a nosotros una habitación más cómoda. ¡No lo creo! Dígale, adornable conmigo. Espero que estén cómodas. Este castillo será tu bar. Podrás ir donde quieras, excepto... todo lo oeste. ¿Qué hay en ese lugar? ¡Están prohibidas! ¡Dítele a cenar! ¡Dítele a cenar! Debes cenar conmigo. Y si quieres una superencia. ¡Es una orden! ¡No tengo hambre! ¡Bella, debes cenar! ¡No tengo hambre! ¿Ves? ¿Por qué eres tan difícil? ¡Controga a tu genio! ¡Mira! ¡Está listo! Si no serás conmigo, ¡no será nada! ¡Me rechazas! ¿Qué esperas que haga? ¡Súplicate! ¡No quiero conocerte! ¡No quiero saber nada de ti! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! Soy tu greninúcle. ¡Jamás me verás como otra cosa que no sea un monstruo! ¡No! ¡No quiero! Mademoiselle, ¿podría hacer algo para mejorar su estancia aquí en el castillo? Quisiera comer algo. Por supuesto, por aquí, mademoiselle. Aunque, si hagamos entera, me va a ir muy mal. Pero no voy a dejarla comer solamente pan y agua. No, 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 de ninguna manera. Por aquí, mademoiselle. Usted podrá hacer nuestro huésped. Ahora, doctor, usted podrá consultar su pedido. ¿Sep? Si, con el hambre que la gente cree. Ah! Ah.... Ah.... Ah, ah... Ah. 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¿Para dónde van? Eh... quisiera ir a la lara del norte. Quiero saber qué oculta ahí. ¿Ocultando? El ramo no oculta nada. Eh, si no oculta nada, entonces no está prohibida. No, no es que sea prohibida. Yo creo que usted no interesa, mira, mejor ir a la biblioteca. ¡A la biblioteca! Claro que sí, con muchos libros, repleta de libros santos que usted no imaginaría jamás en su vida. Libros por aquí, libros por allá, por aquí y por allá. Así que usted, mi porra, me dicta su biografía. ¡A la biblioteca! ¡Ah! 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 이거 está socio Martín! ¡Perdón! ¡Yo no sé qué lo está socio! ¡Y la otra piña a vararlo! ¿Se twista de ello que podría estar pasando pano Flint? No, 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 no. ¡Basta! ¡Basta! ¡Loncó, no hay un bien! Aunque lo prometí, no puedo quedarme un segundo más aquí. ¡No!